A mi me gusta cantar la gaita bien trancaita y tradicional Esa es la que a mi pueblo le encanta y es la sabrosa para bailar A mi me gusta cantar la gaita bien trancaita y tradicional Esa es la que a mi pueblo le encanta y es la sabrosa para bailar Cuando se trate de un parrandón la gaita vieja tiene que estar Porque cuando ella empieza a sonar es cuando se alegra el corazón Porque cuando emerge la emoción yo se que nadie podrá parar Ahí, deja el cuerpo un temblor, un bailanteo y un topoleo que no se puede parar Cuando se trate de un parrandón la gaita vieja tiene que estar Porque cuando ella empieza a sonar es cuando se alegra el corazón Porque cuando emerge la emoción yo se que nadie podrá parar Ahí, deja el cuerpo un temblor, un bailanteo y un topoleo que no se puede parar Cuando yo estoy en una pachanga mi cuerpo anda cual carnaval Con mis amigos en la parranda canta que canta hoy sin parar Cuando yo estoy en una pachanga mi cuerpo anda cual carnaval Con mis amigos en la parranda canta que canta hoy sin parar Cuando se trate de un parrandón la gaita vieja tiene que estar Porque cuando ella empieza a sonar es cuando se alegra el corazón Porque cuando emerge la emoción yo se que nadie podrá parar Ahí, deja el cuerpo un temblor, un bailanteo y un topoleo que no se puede parar Cuando se trate de un parrandón la gaita vieja tiene que estar Porque cuando ella empieza a sonar es cuando se alegra el corazón Porque cuando emerge la emoción yo se que nadie podrá parar Ahí, ahí, deja el cuerpo un temblor, un bailanteo y un topoleo que no se puede parar Alitasía es gaita Quiero que vibren los corazones con estos cantos de navidad La gaita vieja tiene esos dones de riqueza y su leanidad Quiero que vibren los corazones con esos cantos de navidad La gaita vieja tiene esos dones de riqueza y su leanidad Cuando se trate de un parrandón la gaita vieja tiene que estar Porque cuando ella empieza a sonar es cuando se alegra el corazón Porque cuando emerge la emoción yo se que nadie podrá parar Ahí, deja el cuerpo un temblor, un bailanteo y un topoleo que no se puede parar Cuando se trate de un parrandón la gaita vieja tiene que estar Y cuando ella empieza a sonar es cuando se alegra el corazón Porque cuando emerge la emoción yo se que nadie podrá parar Ahí, deja el cuerpo un temblor, un bailanteo y un topoleo que no se puede parar